Bienvenidos a una nueva conversación en Litoral Press TV. El día de hoy vamos a hablar de literatura, pero también vamos a hablar de historia de Chile. Vamos a hablar de la segunda parte de un libro que se llama Mazones y Libertadores, que ha escrito el abogado y escritor Waldo Parra, que nos acompaña a esta hora en Litoral Press TV. Hola, ¿cómo estás? Bien, pues, expectante de saber de qué se trata esta continuación de esta historia que conocimos hace... Nosotros conversamos cuando sacaste el primer tomo. Hace un año más o menos. ¿De qué se trata el primero para quien no lo conoce y esta continuación que has editado durante este 2017? Bueno, el primer libro tiene que ver con todo este... El inicio del proceso emancipador en Chile y en el resto de la América hispana, digamos. Lo que sucedió en Chile es un fenómeno que se repitió en distintos reinos o localías, digamos, que tenía España en América. Bueno, de hecho se llama el amanecer de la república. Exacto, exactamente. Pero de una república incipiente, porque en realidad en esa época, hace 200 años atrás, el concepto de democracia y república no estaban arrancados. Entonces, en el fondo eran, digamos, unos aventureros, por decirlo así, que tenían esta idea de emancipar estos territorios. Uno siempre tiene esta idea media idealista de que la independencia y luchar por la libertad. Pero en realidad, si tú burgas un poco en la historia, te das cuenta de que había otro interés, específicamente económico, de las grandes potencias de la época, que hablemos de Francia e Inglaterra, que veían en estos territorios que, de una España ya en decadencia, ya que no podía hacerle frente a Inglaterra ni a Francia, hasta el punto de que Francia invade España e Inglaterra, de alguna manera trata de llevar a su terreno, digamos, esta posibilidad de influir en estos territorios y, de alguna manera, apoyar a quienes quieran independizarlos, digamos, para el beneficio de su comercio y su expansión. Primera parte, entonces. Esa primera parte. Un libro que está centrado principalmente en Europa, pero uno ve personajes como Higgins, como José Miguel Carrera, que están ahí pensando, planeando la emancipación americana. Claro, y uno siempre le enseña la historia como muy radicada en nuestros países, digamos. Así como esto empezó cuando, de alguna manera, se convocó a la primera junta de gobierno. Exacto. Pero nadie dice, oye, pero la junta de gobierno viene porque hubo unos señores que, de alguna manera, influyeron para que esto se produjera. Es increíble, pero nuestra influencia viene de los criollos rioplatenses. Los argentinos ya, meses antes, el 25 de mayo de 1810, habían decidido crear un gobierno autónomo, digamos, criollo local. Bueno, por eso ellos celebran el 25 de mayo y el 9 de julio. Nosotros deberíamos conmemorar el 5 de abril. El 17 de septiembre, de alguna manera, digamos. Claro. Pero, claro, ahí está la influencia de quienes querían que nosotros nos independizáramos. Nosotros, de alguna manera, no estábamos tan bulliantes, digamos. Y no éramos virreinato, éramos una capitanía. Claro, pero éramos parte de virreinato del Perú y la importancia de Chile estaba arraigada más en el sur. En lo que es Chiloé, Valdivia. ¿Por qué? Porque eran plazas militares que defendían los barcos que cruzaban en este chamagallán. Entonces, el sur era más importante que el norte para España, digamos, de lo que era Chile. Tremendamente entretenida, se ha vuelto un tiempo a esta parte de la historia de Chile. Pero tú también, en el nombre, todavía no conversamos del libro que vamos a presentar el día de hoy. Pero va a ser un guiño a los mazones, mazones y libertadores. Entonces, ¿en qué momento entran los mazones a esta historia? Bueno, en realidad, el libro podría llamarse mazones versus libertadores. Porque, en realidad, los mazones, en alguna medida, fueron adquiriendo un poder durante, digamos, los años anteriores. La época de la Ilustración y que uno podía remontar la mazonería a la época medieval, digamos. Pero, específicamente, la mazonería que nosotros conocemos surgió en Inglaterra a principios del siglo XVIII, 1707, que se ve por ahí. Y luego fue exportada, digamos, a Francia y luego a España, a Estados Unidos. Entonces, claro, yo creo una historia en donde los mazones ingleses, que son los que gobiernan de alguna manera en Inglaterra, porque el rey Jorge III no estaba en condiciones de gobernar, estaba enfermo, qué sé yo. Estaba medio loco eso. Estaba medio, claro, medio cargada. Entonces, los civiles toman el mando más directo y, claro, ellos lo que buscan es la gloria de Inglaterra. Y, entonces, desarrollan un plan, que es un plan que fue encontrado hace unos años atrás, se llama el Plan Maitland. El Plan Maitland consistía en, justamente, en que no era conveniente venir a, como lo hicieron los ingleses, invadieron Buenos Aires, invadieron Montevideo con tropas militares, efectivas, pero finalmente no lograron tomarse su territorio porque los criollos los repelieron. Entonces, este plan consistía en sumergirse en la sociedad criolla rioplatense con un líder que ellos habían identificado como que podía llevar a cabo esta empresa, digamos, y armar un ejército en los territorios de lo que hoy día es Argentina para cruzar la cordillera, tomarse lo que vendría a ser el centro de Chile, digamos, para de ahí viajar, construir una armada, digamos, y ir hacia el Virgenato del Perú, que era el enclave más importante de Sudamérica. ¿Te fijas? Entonces, es muy curioso porque este plan es el que, de alguna manera, tú lo contrastas con lo que hizo José de San Martín, es lo mismo que hizo José de San Martín. Entonces, claro, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿este señor era tan idealista que vino, volvió a su patria, digamos, y como que de buena a primera, fue más casi espontánea, se le ocurrió esto? Parece ser que no, vamos. Ahora, este plan fue encontrado por los propios historiadores argentinos, ¿verdad? O sea, son argentinos los que encuentran este plan, que existe, digamos, incluso hay un libro, de un autor argentino que se llama Rodolfo Terraño, actualmente es embajador de Argentina en la UNESCO, y él escribe un libro que se llama Maitland y San Martín, y va acotejando esto, y va mostrando la identificación de este plan, y claro, de alguna manera ellos son críticos, o yo diría una crítica constructiva, académica, de cuál era el verdadero rol que tenía San Martín y todo esto, o sea, realmente venía a independizarnos o venía a conquistarnos, como planteamos en el libro. Entonces, el primer libro, que es El amanecer de la república, transcurre en Europa, ¿qué tenemos, qué encontramos en esta segunda parte? En la segunda parte encontramos que estos próceres que estaban en Europa, coincidieron, digamos, Carrera estaba en Europa, San Martín estaba en Europa, hay un prócer argentino que se llama Carlos María Alvear, también estaba en Europa, Miranda también estaba en Europa, Bolívar va a buscar a Miranda, entonces todo esto, claro, el escenario del primer libro está en Europa, porque ahí se fragua la idea de venir a conquistar estos territorios. Y la segunda parte es justamente, qué es lo que pasa con estos próceres cuando vuelven, con sus aveniencias y sus desaveniencias, claro, porque unos compartían la idea de los ingleses de llevar a cabo este plan, que específicamente era San Martín, y otros como Carrera decían, no, yo tengo mi plan propio, digamos, no necesito de más obras, no necesito de ninguna logia para poder llevar a cabo mi plan. Entonces, claro, en la segunda parte nos encontramos con que cada uno de estos próceres desarrolla su propia idea, digamos, San Martín llega con el apoyo inglés a Argentina y va desarrollando este plan, se incorpora a la sociedad bonaerense, se casa con una muchacha, digamos, de la aristocracia, digamos, y finalmente se radica en Mendoza y va construyendo este ejército que se llama el Ejército de los Andes y en paralelo va adquiriendo el poder y va construyendo lo que se denomina después la logia lautarina, que es el sustento político, digamos, de todo su andamiaje. Y Carrera, por otro lado, va creando todo lo que se conoce como la patria vieja, que es muy idealista, qué sé yo, y al final termina en el libro con la batalla de Rancagua, el desastre de Rancagua y con, claro, con el enfrentamiento finalmente entre Carrera y O'Higgins, porque, claro, O'Higgins era en alguna medida un extranjero, aunque había nacido en Chile y todo, él tenía sangre inglesa y en alguna medida hay una contraposición ahí entre Carrera y O'Higgins, porque tendían distintas visiones, digamos. Tú en el primer libro das cuenta de esta rivalidad entre José Miguel Carrera y Bernardo O'Higgins. En este segundo tomo las profundiza. Claro, claro. En realidad en el primer tomo vemos estos personajes, cómo van incorporándose a este proceso. O'Higgins, en realidad, cuando estuvo en Inglaterra era muy joven y estaba más preocupado de sobrevivir que de cualquier cosa, porque el papá le había dejado una pensión, pero la pensión no llegaba directamente, entonces le pasó mucha penú, digamos. Carrera llegó a España buscando nuevos horizontes y se incorporó al ejército español justo en el momento en que Francia se invada a España. Entonces, claro, le tocó toda la guerra napoleónica, que fueron guerras muy importantes, digamos. O sea, son batallas que, si la batalla de Maipú fueron aproximadamente 5.000 personas, ya estamos hablando de 100.000 personas que batallaban. Entonces, imagínate la experiencia, que incluso fue condecorado, fue herido. A ver, a ver, a que hay que hacer un disclosing. ¿Ya? ¿Usted es, Waldo Parra, o'Higginista o carrerista? Bueno, yo trato de ser lo más objetivo posible, pero obviamente que a mí me llama mucha atención la figura de carrera, porque creo que no ha sido lo suficientemente valorada. Creo que o'Higgin, de alguna manera, tuvo el impulso, digamos, de los gobiernos anteriores, digamos. Esto viene de la mitad del siglo XX, más o menos. Bueno, cuando uno ve la figura de José Miguel Carrera, un cabro de veintitantos años que forma una república. Así es. Claro. Es muy power. Claro. En el primer libro lo reflejas también con documentos, con toda una base histórica desde esa perspectiva. Efectivamente. Uno cuando dice, por ejemplo, que era el padre del periodismo chileno, uno dice Camilo Enrique. Exacto. Pero uno se puede preguntar, bueno, él, claro, Camilo Enrique, porque fue el primer director del primer diario que hubo en Chile. La Aurora de Chile. La Aurora de Chile. Pero ¿quién fue el que dijo, a ver, coloquemos este gallo y compremos una imprenta? Traigamos la idea de la ilustración. Exacto. Fue Carrera. Carrera compró de su bolsillo una imprenta. Se la compró unos gringos que estaban acá en Chile y tenían esta imprenta aquí, como en el barco, que se habían que hacer con ella. Y él coloca a Camilo Enrique en la dirección del diario, digamos. Entonces, claro, Carrera no solamente es un militar, sino también yo lo denomino como un estadista, un tipo que tú puedes encontrar en sus cartas, en su diario de vida, porque él escribía, digamos, todos los acontecimientos que le iban pasando, digamos. Hasta el momento de su muerte en Mendoza. Hasta el momento de su muerte, claro. Muero por la libertad de América. Claro, y le escribió una sentida carta a su mujer momentos antes de morir, digamos. Entonces, claro, una figura, es como una especie de Napoleón, Napoleón chileno, Napoleón sudamericano, que tiene muchos matices, tiene luces y sombras, pero indudablemente que, junto con los Higgins, por supuesto, y ahí están las dos estatuas hoy día juntas, digamos, forman el conglomerado de personajes que son nuestros padres. Yo lo que digo es que nosotros no tenemos solo padres, así como una especie de gimán, que va cortando cabezas, sino que es un grupo de personas, donde está Carrera, está Higgins, está Freire, está, qué sé yo, Man Rodríguez y muchos otros que decidieron llevar a cabo este emprendimiento, como fue ese lugar, digamos. Bueno, el primer tomo, entonces, habla de estos patriotas chilenos y latinoamericanos, mejor dicho, en Europa. Segundo tomo, llegan ya al continente. ¿Hasta qué momento relatas la historia? Y porque la historia continúa, sospecho que viene un tercero. Exactamente. Bueno, son principalmente tres historias. Una, cuando vuelve Bolívar con Miranda a Venezuela, y ahí se forma lo que ellos denominan la patria boba. En Venezuela hablan de la patria boba, como vosotros hablamos de la patria vieja. También sufren la derrota de los españoles. En realidad, salvo en lo que hoy día Argentina, en todos los territorios hispanos en América, se produjo lo que se denominó la reconquista. Los españoles recuperaron el poder en todos los lugares donde hubo gobierno autónomo, y Chile, por supuesto. Y claro, yo relato la del Sato Rancagua, qué sé yo, y cuando los patriotas chilenos cruzan la cordillera y van a Mendoza, pues Carrera sigue camino a Buenos Aires, porque claramente con San Martín tiene esa veniencia. Y el libro termina cuando él viaja a Estados Unidos. El tercer libro, que se debería llamar Mazones y Libertadores, el legado no serve, siempre hay un subtítulo, es la historia de Carrera en Estados Unidos. Y ahí yo creo una ficción, porque en el fondo creo que no es malo ficcionar, porque de alguna manera te permite entender la historia de una manera más fácil. Entonces, ahí creo una ficción con el viaje a Carrera, que es muy entretenido, y por lo tanto el tercer libro va a relatar todo lo que le pasa allá, las aventuras que él vive, en cosas que son verdad. Por ejemplo, él efectivamente se entrevistó con el presidente de los Estados Unidos. Es como que alguien hubiese ido a Juanito Pérez a entrevistarse con Obama, digamos. ¿Puede alguien cualquier a llegar e instalarse ahí? Bueno, él lo hizo. También conoció, por ejemplo, al hermano de Napoleón, que estaba exiliado en Estados Unidos. Los norteamericanos sentían que le debían mucho a los franceses porque ellos los apoyaron en su proceso de independencia. Por lo tanto, cuando se produjo la derrota... Estatua de la libertad de por medio. Claro, claro. Pero antes, cuando Napoleón derrotaba a Waterloo, entonces muchos oficiales franceses se exilen en Estados Unidos y el hermano José también, digamos. Entonces, curiosamente, en algún evento, digamos, él conoce a Joseph, en realidad buena parte, que es muy curioso porque, claro, era el rey de España colocado por Napoleón en el momento en que Carrera peleaba contra él y después lo conocen en una tertulia, digamos. Y un rey bien polémico, dicen que era bueno para el chaco, le decían Pepe Botella... Claro, pero también era muy leal a su hermano y estaba ahí y también interesante porque también en tercer libro va a abordar todo lo que él rescata a Napoleón. Napoleón, cuando es derrotado en Waterloo, los ingleses lo llevan a una islita en el medio del Atlántico y había muchos personajes, incluido Norcoca, por ejemplo, que su viaje a Chile, cuentan algunos historiadores ahora, digamos, que en realidad estaban influidos por la posibilidad que él quería de ir a pegarse como una vueltecita, así como entre cruzar el Atlántico y de repente desviarse a Santa Elena y por qué no haber ido a rescatar a Napoleón. Entonces, quedan muchas historias todavía por contar, que son esas historias que no aparecen en nuestros libros de historia, pero que la gente agradece porque son cosas que son verdad. ¿Quién dijo que la historia de Chile era aburrida? A los muchachos que están viendo esta entrevista y están en tercero, cuarto medio, preparando la prueba de actitud. Y a decir, se me cayó el carnet, la PSU. Ahí tienen ahí el libro de Waldo Parra, la triología que va a hacer. Hay dos actualmente en las librerías para conocer un poco y más de cerca la historia de Chile. Waldo, te queremos agradecer este tiempo. Él es abogado, pero se ha introducido en un tiempo a esta parte en todo lo que es la historia de Chile y créanme que lo hace bien entretenido. Así que nos quedamos esperando el legado de... El legado de los héroes. De los héroes. ¿Para cuándo vamos? Será, yo creo, que para el principio del próximo año. Y con eso cerraremos esta primera trilogía. Esto es como Harry Potter para adultos, siempre digo. Por lo tanto, seguramente van a venir otros. Pero también hay otras historias que contar, digamos. Así que lo importante es que... A ver, a ver, pongámoslo en periodo histórico. ¿Cuál te llama la atención? Me interesa hoy día mucho el periodo, digamos, previo a la Segunda Guerra Mundial. ¿Acá en Chile? En Latinoamérica. Pero me gustaría hacer algo bien ficcionado. O sea, es bien interesante toda esa época. Está bien. Y por lo tanto, ¿por qué no quizás hacer algo entretenido? No adelantemos para que haya el componente de sorpresa. Muchas gracias, Waldo. No, gracias a ti por invitarme. Gracias por ver esta entrevista. Recuerden visitar www.litoralpresentv.cl Estar atento a la repetición también en los canales regionales que emiten esta entrevista. En Mejillones, Antofagasta, en el canal Más 22 para toda la región metropolitana acá en Concepción, la región de los lagos. Bueno, todos los canales que dan también estas conversaciones. Recuerden contactarse con nosotros a través del email que está apareciendo en la pantalla. Muchas gracias. 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 Gracias.